Una mujer fue golpeada aparentemente por celos en la colonia Presidentes de Piranegras. Los hechos ocurrieron en la vivienda marcada con el numeral 700 de la calle Cuarta en el sector antes mencionado. Vecinos reportaron que una mujer estaba pidiendo ayuda al arribar al paramédico de la Cruz Roja para auxiliar y trasladar a la mujer al Hospital General de Zona Nº 11 del Seguro Social, donde es reportada como estable. Lorena Hernández García, de 28 años, dijo a las autoridades que a la vivienda llegó su pareja de nombre Adrián N. de 33, reclamándole por andar con un vecino, y aunque ella lo negó, el sujeto enfurecido la golpeó y luego huyó. Las autoridades recomendaron a la afectada que acudiera a denunciar los hechos ante el Ministerio Público del Centro del Empoderamiento de la Mujer y continuar con las investigaciones para detener al presunto responsable.